Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. Un asesinato con características de ejecución conmueve a una apartada comunidad de Los Ángeles. Detectives descubren un rastro de dinero y sangre desde Hollywood hasta México. Cuando los principales sospechosos uno por uno comienzan a aparecer muertos, los fiscales empiezan a temer que el asesino tras toda esta intriga nunca será juzgado. Los Fiscales en busca de la justicia El 9 de diciembre de 1988 se encontró a un camarógrafo de Hollywood asesinado en su casa al sur de California. Les tomaría a los investigadores más de cinco años para llevar a juicio a un sospechoso. La fiscal Janice Morisi trataría de encontrar justicia en las consecuencias de este brutal crimen. Cuando se procesan casos y se ven las fotografías de la escena del crimen, se percibe el horror de lo que realmente ocurrió. Se observa la devastación, se conoce a los miembros de la familia. Y se ve que estas cosas están ocurriendo en la comunidad en que vives y que las víctimas y las familias de las víctimas son personas reales. Uno siente la necesidad de asegurarse de que se haga justicia. La viuda verde En este episodio, se han cambiado los nombres de los miembros de la familia y de los testigos para proteger su identidad. Unas semanas antes de la Navidad de 1988, en la urbanización privada de Sepúlveda, a pocos kilómetros al norte de Hollywood, la policía de Los Ángeles investiga un homicidio. ¿Me puedes decir cuál fue su última comida y qué comió? Un hombre llamado Robert Samuels fue encontrado muerto por impacto de bala en su casa. La esposa de la víctima, Mary Ellen Samuels, le dijo a los investigadores que ella y su hija habían pasado por la casa de su esposo para dejar el perro. Descubrieron a Robert muerto en el piso. Parecía que la víctima estaba a punto de entrar a un cuarto donde había una cama para broncearse cuando fue atacado. Aunque parecía haber algún daño a la propiedad dentro de la casa, los detectives observaron que no había señales de que la entrada fuera forzada para robar. La mejor amiga de Mary Ellen Samuels, Anne Marie Hamley, llegó a la casa de Robert para consolar a su amiga. A ella también se le entrevistó, pero no pudo darles a los investigadores ninguna información sobre el crimen. El detective George Daly fue designado para encabezar la investigación del asesinato. Una de sus primeras tareas sería descartar a los miembros de la familia como sospechosos. En la mayoría de los casos de asesinato, yo diría que el 85% o más de las veces el asesino o los conspiradores son personas a quienes la víctima conoce. A Melissa, la hija de Mary Ellen, se le hizo una prueba de residuos de arma de fuego. Este procedimiento detecta cualquier residuo de pólvora en un individuo que recientemente haya disparado un arma de fuego. Mary Ellen Samuels también aceptó que le hicieran la prueba. Los resultados tanto de la madre como de la hija fueron negativos. Ni una ni la otra había disparado recientemente un arma. Esa noche, Mary Ellen estuvo de acuerdo en visitar la estación de policía. Los investigadores querían saber si era posible que Robert conociera a su atacante o si Mary Ellen conocía a alguna persona que tuviera razones para matarlo. Mary Ellen les dijo a los investigadores que ella y su esposo habían estado separados por dos años y tenían una relación amistosa. Mencionó a varias personas que podían guardarle rencor a su marido, pero sus teorías no proporcionaron pistas significativas. La autopsia reveló que Samuels había sufrido un golpe fuerte en la cabeza antes de que le dispararan. Fue una lesión inmediata que lo incapacitó. La bala que mató a Samuels fue disparada a apenas unos centímetros de su cabeza, aproximadamente de 12 a 24 horas antes de que se descubriera el cuerpo. ¿Por dónde entró la bala? El punto de entrada fue por los ojos. Se le disparó a la cabeza. Los fragmentos extraídos de la víctima revelaron que se había utilizado una escopeta calibre 16 en el ataque. El disparo se hizo a través de una almohada colocada sobre la cabeza de la víctima después de que había caído al piso. El crimen parecía ser un asesinato a sangre fría. La noticia de la muerte de Samuels se difundió rápidamente. Robert Samuels era un camarógrafo muy respetado y había trabajado en películas como El cielo pudo esperar, Armaletal 2 y El color púrpura. El detective Daly tenía muy poco con qué empezar. En la escena del crimen no había huellas digitales ni evidencia de fibras o cabellos y tampoco tenían testigos. Se dirigió entonces a la familia de la víctima y visitó a la hermana de Robert Samuels. Susan Conroy le proporcionó una historia detallada de la relación de su hermano con su esposa Mary Ellen. Robert se había sentido atraído por Mary Ellen desde la primaria. Pero no fue sino años más tarde, después de que terminara el primer matrimonio de ella, que los dos se volvieron a encontrar. Se enamoraron y finalmente se casaron. Juntos criaron a la hija de Mary Ellen. Pero en 1987, Mary Ellen se llevó a su hija y abruptamente se marchó. Robert, dijo Conroy, quedó destrozado. Aunque estaban separados, la pareja continuaba manejando una cafetería que tenían en Van Nye. Ahora, con la muerte de Robert, Mary Ellen era la única propietaria. Varios días después del crimen, el detective Daly le hizo una visita a Mary Ellen en su negocio. El detective le pidió una lista de sus empleados para entrevistas de rutina en la investigación. Mary Ellen prometió entregársela. También estuvo de acuerdo en ir a la comisaría para la prueba del polígrafo. Los investigadores le dijeron a Mary Ellen que la prueba era algo de rutina. Era necesario excluirla como posible sospechosa. Se le preguntó si había participado en el asesinato de su esposo. Dijo que no. Se le preguntó si sabía quién había matado a su esposo. Y una vez más, dijo que no. El técnico del polígrafo determinó que Mary Ellen Samuels había dicho la verdad. Treinta días después del asesinato, Daly recibió una llamada de una compañía de seguros. El investigador de la compañía preguntó si Mary Ellen Samuels era sospechosa en la investigación del homicidio. Como viuda de Robert, Samuels era la beneficiaria de varias polizas que sumaban un total de más de medio millón de dólares. Daly se enteró de que las polizas de seguro de Robert Samuels pagarían las hipotecas sobre la cafetería y su casa en Sepúlveda y que Mary Ellen heredaría ambas propiedades. Daly informó al agente de seguros que no tenía ninguna evidencia que la conectara con el asesinato. Ya que no era sospechosa, explicó al agente, la compañía de seguros comenzaría a procesar sus reclamos. El valor total de las polizas sobrepasaría los 600 mil dólares. Pasaron varios meses sin una sola pista y la investigación fue clasificada oficialmente como un caso cerrado. Pero Daly se negó a rendirse. Aunque sabía que a medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de resolver el crimen se haría más y más remota. Tuvo su primer golpe de suerte en la investigación cuando una amiga de Mary Ellen, Jane Stevens, se presentó con nueva información. Jane había conocido a Mary Ellen en un bar varios meses antes del asesinato. Según Stevens, ella y Mary Ellen con frecuencia habían hablado de sus divorcios. En cierto momento, Mary Ellen le dijo que quería que Robert desapareciera de su vida para siempre y que necesitaba un préstamo de 10 mil dólares para pagarle a un asesino profesional. Jane había desechado el comentario, convencida de que el plan de su amiga había sido inspirado por el alcohol. Durante esta entrevista, Jane también mencionó un hombre llamado James Bernstein. Dijo que Bernstein trabajaba en la cafetería de Mary Ellen y estaba empleado ahí cuando ocurrió el asesinato. Daly observó que el nombre de Bernstein no estaba en la lista de empleados que Mary Ellen le había dado. Según Jane, Bernstein era novio de la hija de Mary Ellen, Melissa. James Bernstein estuvo de acuerdo en ir a la comisaría para un interrogatorio. En él negó tener conocimiento del asesinato de Robert Samuels. Pero Daly estaba seguro de que Bernstein sabía algo más. Durante mi investigación, había interrogado al señor Bernstein en varias ocasiones y tuve la sensación de que en algún momento en el futuro el señor Bernstein ayudaría a resolver el asesinato del señor Samuels contándome su papel y el papel que habían desempeñado otras personas en el crimen. Daly decidió investigar más a fondo la relación entre Bernstein y Melissa Samuels. Visitó la secundaria de Melissa en Los Ángeles e interrogó a varios de sus compañeros. Le dijeron que había rumores de que la madre de Melissa, Mary Ellen, le había pagado a un asesino para que matara a Robert. El caso del detective George Daly por fin estaba tomando impulso. Sintiendo la presión de la investigación, Mary Ellen presentó una queja ante el capitán de la División de Homicidios de Los Ángeles alegando que Daly la estaba acosando. Los cargos nunca fueron comprobados y la investigación de Daly siguió adelante. En mayo de 1989, cinco meses después del asesinato de Robert Samuels, el detective Daly recibió una llamada de un hombre que se identificó solo como un amigo de Melissa. Alegó que Mary Ellen le había pedido que matara a su esposo, pero que él se había negado. Dijo que James Bernstein le había comentado que el asesino de Robert Samuels era un hombre llamado Mike Silva. Una revisión de los archivos de la policía reveló que Silva tenía antecedentes por delitos menores. Vivía en las afueras de Los Ángeles. Después de meses de trabajo frustrante, Daly tenía varios testigos importantes que alegaban que Mary Ellen Samuels había planeado la muerte de su esposo. Pero aún así, necesitaría evidencia para corroborar esas historias. Historias que estaban basadas en comentarios oídos. Un testigo anónimo y un asesino que, por ahora, era intocable. Después de cinco meses sin pistas, el detective George Daly finalmente tenía un sospechoso principal en el asesinato del camarógrafo de Hollywood, Robert Samuels, su viuda Mary Ellen Samuels. La información de amistades, asociados y un informante anónimo indicaba que Mary Ellen, con la ayuda de un empleado llamado James Bernstein, había contratado a un individuo de nombre Mike Silva para que matara a su esposo. Pero un dato anónimo no sería suficiente para arrestar a Silva. Daly necesitaría más evidencia. Con el fin de encontrar pruebas de una conspiración, obtuvo una orden de registro para múltiples sitios, el apartamento de Mary Ellen Samuels, la residencia de Mike Silva y el apartamento de James Bernstein. En el apartamento de Mary Ellen, la policía encontró evidencia de que desde la muerte de su esposo, Mary Ellen había vendido la cafetería. Encontraron recibos y registros bancarios que mostraban que había hecho un pago en efectivo de 50 mil dólares por un nuevo Porsche. Y había gastado grandes cantidades de dinero en ropa íntima lujosa, vestidos de conocidos diseñadores, fiestas organizadas por casas especializadas y limusinas alquiladas. También había hecho una oferta para comprar un apartamento en Cancún, México. Los registros bancarios indicaban que esos gastos extraordinarios habían sido cubiertos por la póliza de vida de Robert y la venta de la cafetería. Pero los detectives todavía no habían podido encontrar ninguna evidencia directa que conectara a Mary Ellen con el asesinato. Con la orden de registro, la policía pudo tener acceso a sus registros telefónicos. En el registro de la residencia de Mike Silva no se encontró ninguna evidencia, pero la policía tuvo acceso a sus archivos telefónicos. Daly sospechaba que Silva había sido autor material y Bernstein el intermediario. El detective interrogó a Silva, pero no llegó a ninguna parte. Daly y sus investigadores también registraron el apartamento de James Bernstein. Cuando llegaron, Bernstein no estaba en casa. Hicieron un registro superficial y no encontraron ninguna evidencia. Como parte del procedimiento, Daly dejó una copia de la orden de registro. Quería ubicar a Bernstein para hacerle más preguntas, pero no lo podían encontrar en ninguna parte. El conserje del edificio dijo que llevaba semanas sin verlo. Dijo que había sabido por otro inquilino que Bernstein se estaba escondiendo de la policía. Daly pasó horas revisando los archivos telefónicos de la casa de Mary Ellen y de la cafetería, así como los de Mike Silva. Observó que Mary Ellen y Silva habían llamado los dos a Bernstein en numerosas ocasiones. Para completar la teoría de conspiración, los archivos telefónicos de Bernstein tenían que haber reflejado las llamadas respondidas y no era así. Daly todavía no tenía todas las piezas que necesitaba para presentar su caso. Entonces, el 27 de julio de 1989, siete meses después del asesinato de Robert Samuels, Daly recibió una llamada desde el apartamento de James Bernstein. El que llamaba se identificó como el sargento Robert McFarland del condado de Ventura. Le dijo a Daly que estaba en el apartamento de Bernstein investigando un homicidio. El detective Daly acudió rápidamente. Y se enteró por McFarland que James Bernstein había sido encontrado muerto en el condado de Ventura, 160 kilómetros al norte de Los Ángeles. Cuando McFarland descubrió una copia de la orden de registro previa dejada por el detective Daly, lo llamó de inmediato. McFarland le dijo a Daly que unas semanas antes, la policía del condado de Ventura había recibido un informe. Un par de excursionistas habían encontrado un cuerpo momificado en el cañón de Lakewood. La oficina del forense del condado de Ventura sabía que sería difícil identificar a la víctima. Los restos se habían descompuesto bajo el sol de California. Pero el informe de la autopsia sí confirmaba que la persona no identificada había sido brutalmente estrangulada. Le habían destrozado la laringe. El forense del condado de Ventura trataría de obtener las huellas digitales de la mano momificada. En el laboratorio habían amputado la mano y rehidratado uno de los dedos de la víctima. Finalmente lograron obtener una sola huella. Pasándola por un sistema computarizado de huellas digitales, los investigadores tuvieron un golpe de suerte. La víctima tenía una ficha de arresto en la policía. Se llamaba James Bernstein. Al saber de la muerte del señor Bernstein, me desanimé porque pensé una de las personas más importantes en esta investigación o quien creíamos sería importante en esta investigación ahora está muerto. Los investigadores de Ventura encontraron una pista a que el equipo investigador de Daly había pasado por alto en su primer registro del apartamento. Era una simple tarjeta telefónica y eso cambiaría dramáticamente el curso de la investigación. Ayudaría a resolver el misterio de cómo los conspiradores se comunicaban. Los investigadores ahora sabían por qué los registros telefónicos del apartamento de Bernstein no mostraban las llamadas a Mary Ellen y Silva. Bernstein había hecho sus llamadas utilizando la tarjeta telefónica. Ya casi se había aclarado la conspiración. Descubrimos que media hora antes de que la señora Samuels le dijera a la policía que había encontrado a su esposo en el piso de su casa en la calle Bahamas, había habido una conversación entre alguien en la casa de James Bernstein, alguien en la casa de Mike Silva y alguien en la cafetería. Los registros de la tarjeta telefónica de Bernstein también mostraban que durante los últimos días de su vida había hecho llamadas desde la casa de Anne-Marie Hambly, la mejor amiga de Mary Ellen. Los detectives del condado de Ventura y de Los Ángeles decidieron trabajar juntos para resolver ambos crímenes, el asesinato de James Bernstein y el asesinato de Robert Samuels. Se reunieron en la propiedad de Anne-Marie Hambly. Allí, en un cobertizo trasero, los detectives encontraron una bolsa con ropa de Bernstein. No sé de dónde salían. ¿No sabe de quién es esta ropa? Llevaron a Hambly para interrogarla. Realmente no sé, no sé cómo llegaron aquí. Pronto quedó claro que ella era una de las últimas personas en haber visto vivo a James Bernstein. Para poder aclarar la conspiración, le ofrecieron a Hambly inmunidad. No sería enjuiciada. El sargento Robert McFarlane se ofreció para encabezar la investigación del condado de Ventura del homicidio de Bernstein. Anne-Hamly nos dijo que Mary Ellen Samuels había hecho los arreglos para que Paul Goll y Darrell Edwards asesinaran a James Bernstein. Al hombre con quien vivía Hambly, Paul Edwin Goll y a su amigo Darrell Ray Edwards, Mary Ellen Samuels le pagó 5,000 dólares para que mataran a Bernstein. Con el testimonio de Anne-Hamly, las investigaciones de los homicidios tanto de Los Ángeles como del condado de Ventura señalaban directamente a una persona. Mary Ellen Samuels y los investigadores sabían que era hora de que se hiciera justicia. El 26 de enero de 1990, Mary Ellen Samuels fue arrestada y acusada de dos cargos de asesinato, con circunstancias especiales, de asesinato múltiple y asesinato con fines de lucro, por su rol en las muertes tanto de Robert Samuels como de James Bernstein. Ese mismo día, la policía arrestó a Paul Edwin Goll, uno de los hombres a quien Mary Ellen supuestamente contrató para matar a James Bernstein. Cinco días más tarde, el cómplice de Goll, Darrell Ray Edwards, se presentó a la comisaría de Foothill y se entregó. Los investigadores trataron nuevamente de interrogar a Mike Silva, el hombre que creían que James Bernstein había contratado para matar al esposo de Mary Ellen Samuels. Nunca se les presentaría la oportunidad. Mike Silva estaba muerto. Le había disparado a su novia y luego se había matado con la misma arma. No sé, la última vez que vi a mi papá con mi mamá fue el miércoles y no sé dónde dejó su ropa. La policía volvió a entrevistar a la hija de Mary Ellen, Melissa, pero no proporcionó más información. Y sin que hubiera evidencia directa que la implicara en los dos asesinatos, las autoridades decidieron no presentar cargos en su contra. Se ordenó que Mary Ellen fuese detenida sin fianza por el Tribunal Municipal de San Fernando. El sargento Robert McFarland de Ventura había encabezado la investigación del asesinato de James Bernstein. El aspecto más frustrante del caso fue el hecho de que todos aquellos con quienes hablamos en probablemente 50 o 60 entrevistas que realizamos, sabían quién había matado a James Bernstein y dijeron que era Mary Ellen Samuels. Pero como oficiales de policía necesitamos algo más que alguien que diga que otra persona estaba involucrada. Necesitamos corroboración. Esa corroboración vendría de Paul Edwin Gould y Darrell Edwards, quienes enfrentaban cargos de homicidio en primer grado por su papel en la muerte de James Bernstein. Cuando la oficina del fiscal ofreció la posibilidad de reducir los cargos, tanto Edwards como Gould confesaron lo que había ocurrido la noche de la muerte de Bernstein. Gould y Edwards habían convencido Bernstein para hacer un breve viaje por carretera con el pretexto de robar drogas. Usaron uno de los autos de Mary Ellen para el viaje. Los hombres admitieron que el trabajo fue complicado y cometieron errores. Trataron de estrangular a Bernstein en el auto, pero cuando logró escapar, lo persiguieron. Paul Gould salió del auto, dio la vuelta, ayudó a derribar a Bernstein al suelo. Los dos se le subieron encima y empezaron a estrangularlo. En un momento dado, pensaron que estaba muerto. Se pusieron de pie, extenuados, y Bernstein comenzó a pararse. Se le echaron encima otra vez y finalmente lo mataron, estrangulándolo. En los meses siguientes, el detective Daly se retiró y el caso fue pasado a la fiscal suplente Janice Morrissey y su investigador, el detective Terry Richardson. Morrissey sabía que sería difícil convencer al jurado de que Mary Ellen podía haber sido la autora intelectual de los dos asesinatos. Mientras más estudiaba el caso antes del juicio, más me daba cuenta de que Mary Ellen Samuels tenía mucha habilidad para convencer a la gente de que hiciera lo que ella quería. Quien pueda convencer a otros de que maten en su nombre tiene que ser muy persuasivo. Yo sabía que eso sería un problema. En mi experiencia previa al juicio con Mary Ellen Samuels en la corte, siempre se presentaba como una simple ama de casa. Y ciertamente no había nada siniestro en su apariencia o su modo de actuar. Así que pensé que quizás iba a ser difícil para el jurado, sentado ahí mes tras mes, viendo a esta mujer, creer que era capaz de hacer las cosas de las que le estábamos acusando. Debido a esta preocupación, los fiscales decidieron ofrecerle a Mary Ellen una negociación. Pero la acusada rápidamente rechazó la oferta. Creo que ella pensó que podía manipular al jurado, tal como había hecho con tantos otros. Y pienso que creyó que podía salir impune. Los fiscales no tenían una evidencia contundente en este caso. No había arma asesina o evidencia de pistas. El asesino de Robert Samuels y el hombre que lo contrató estaban muertos. Y con solo un puñado de testigos circunstanciales y el testimonio de dos asesinos reconocidos, Janice Morisi tendría que trabajar duro para demostrarle al jurado cómo y por qué Mary Ellen había orquestado estos dos asesinatos. En marzo de 1994, Mary Ellen Samuels fue llevada a juicio por los asesinatos de su marido Robert Samuels y de su presunto cómplice James Bernstein. Los medios de comunicación apodaron a Mary Ellen Samuels la viuda verde cuando descubrieron que, a un año de la muerte de su esposo, había gastado más de medio millón de dólares del dinero del seguro y de su herencia. La fiscal Janice Morisi comenzó el primer día del juicio de Samuels con una maniobra que llenó de asombro la sala e hizo que los reporteros tomaran sus teléfonos. Durante un viaje a Cancún, un novio de Mary Ellen había tomado una foto de ella desnuda atendida sobre una cama. Cubierta de billetes de 100 dólares. Apenas unos días después de la muerte de su esposo, Morisi le dijo al jurado, Mary Ellen estaba gastando dinero, viviendo como una reina. Le mandé a ampliar la fotografía y se la mostré al jurado y les dije por qué se la estaba mostrando. Le dije al jurado que, al verla, ella parece la perfecta y recatada ama de casa, incapaz de crímenes tan horribles. Pero esta fotografía es un pequeño aspecto, una vista fugaz del alma de la verdadera Mary Ellen Samuels. El abogado defensor Philip Neymeth, en sus comentarios de apertura, pintó un cuadro distinto de la acusada. Era una mujer a quien había que tenerle lástima, engañada por amigos que le debían dinero y perseguida por un detective desdeñado que guardaba fotografías que había encontrado de ella en ropa íntima. Neymeth concentró su ataque en las bases del caso del fiscal. Alegó que los testigos de la fiscalía carecían de credibilidad. Le recordó al jurado que la mayoría de ellos recibía inmunidad a cambio de su testimonio. El trato, explicó, había motivado a los testigos a implicar a Mary Ellen en el asesinato de su esposo. Un esposo que había abusado de ella y de su hija durante años. El primer punto en la agenda de Morrissey sería refutar los alegatos de la defensa de abuso por parte de Robert Samuels, llamando al detective George Daly al estrado. Durante la investigación, él había interrogado a Mary Ellen acerca de su relación con Robert. Sí, ella dijo que amaba a Robert Samuels y que tenían una buena relación. Daly también testificó acerca de la respuesta de Mary Ellen a preguntas sobre abuso. No recuerdo su declaración exacta, pero sí recuerdo que dijo algo así como que no había abuso, nada, nada de golpes. No tengo más preguntas. Uno de los siguientes testigos de Morrissey era Michael Taylor, un ex empleado de la cafetería y compañero de secundaria de Melissa. Su testimonio ayudó a revelar que los planes de asesinato de Mary Ellen eran ampliamente conocidos entre los compañeros de Melissa. Taylor testificó con respecto a una conversación que había tenido con la hija de Mary Ellen, Melissa, antes del asesinato de su madrastro. Ella se volteó y dijo, no le puedes decir esto a nadie. Así que yo le dije, está bien, bueno, lo que sea. Y ella dijo, mi mamá tiene a alguien para que mate a papá. ¿Me puedes dar un arma? Necesitamos un arma. ¿Puedes conseguirme una? Y yo me quedé. No lo podía creer. Le dije que no podía. Gracias. No tengo más preguntas. En el contrainterrogatorio de la defensa, Neymeth trató de impugnar la credibilidad de Taylor cuestionando cada evento de ese día. Después de 20 minutos de interrogatorio, quedó claro que su testimonio resistiría cualquier escrutinio. No tengo más preguntas. Morici llamó al estrado a la amiga de Mary Ellen, Jane Stevens. Según el testimonio de Stevens, Mary Ellen le había contado que había convencido a alguien para que la ayudara a matar a su esposo. Dijo que se había encontrado con él en Dennis y que le iba a dar el dinero y él iba a ser el asesino. ¿Le dijo cuánto dinero? Dijo 10 mil dólares. Morici luego indagó en cuanto a los detalles de la transacción. ¿Le dijo algo con respecto al pago? Algo de que parecería como publicidad para el restaurante. No tengo más preguntas. El abogado de la defensa, Neymeth, contrainterrogó a Stevens y cuando admitió que Mary Ellen le había prestado 2.500 dólares para comprar un auto, esto reforzó el alegato de la defensa de que la deuda la motivó a implicar a su amiga. Durante el curso de la investigación del asesinato de James Bernstein, los alguaciles del condado de Ventura entrevistaron a Mark Johnson y se enteraron de que él había sido el que había llamado anónimamente, estableciendo el primer enlace entre James Bernstein y Mike Silva, implicando a ambos en la muerte de Robert Samuels. La fiscalía llamó a Johnson al estrado. Johnson testificó que una noche, él y su novia habían estado paseando en el auto de Bernstein. Cuando el localizador de Bernstein sonó, Johnson leyó el número y Bernstein usó el teléfono del auto para concertar una cita. Al llegar a una gasolinera, Bernstein les indicó a Johnson y a su novia que no se dejaran ver. Johnson testificó que vio a Bernstein cruzar la carretera hacia el otro lado y hablar con el conductor. Cuando Bernstein regresó, Johnson preguntó quién era el hombre. Bernstein le dijo que el hombre se llamaba Mike Silva y que era el que había matado a Robert Samuels. La fiscalía luego llamó al detective de homicidios, John Behrer, al estrado. La noche en que Mary Ellen descubrió el cuerpo de su esposo, testificó Behrer su comportamiento había sido un poco extraño. ¿Le contaría usted a la audiencia y al jurado acerca de ese incidente? Behrer explicó que él estaba sorprendido por la conducta de Mary Ellen en la escena del crimen. En su opinión, ella debió haber mostrado más emoción. No parecía en absoluto perturbada. Morici luego se concentró en un solo incidente que ayudaría a ilustrar la aparente falta de aflicción por parte de Mary Ellen. Behrer testificó que mientras él efectuaba el registro de la casa en busca de evidencia, solo momentos después de que el cuerpo de la víctima había sido retirado, Mary Ellen se había acercado mucho a él. Me tocó la cabeza y me dijo que le gustaban los calvos. ¿Le pareció extraño este comportamiento? Muy extraño. Nunca me había ocurrido eso en toda mi vida, estando o no de servicio. Nunca. Behrer pudo ofrecer un relato de primera mano de cómo Mary Ellen no parecía estar afectada por la muerte de su esposo. Como era un oficial de la ley, había poca duda en cuanto a su credibilidad. No obstante, uno de los próximos testigos de la fiscalía sería el más vulnerable al ataque. Muchos de los testigos en el juicio estaban ahí bajo concesión de inmunidad, y eso los hacía algo sospechosos, lógicamente, a los miembros del jurado. Desafortunadamente, cuando se procesan casos como este, no se tienen testigos creíbles que sean parte de una conspiración tan larga y continua. Anne-Marie Hambly, como muchas de las amigas de Mary Ellen, se pondría en su contracambio de inmunidad de no ser procesada. Testificó que aunque ayudó a Mary Ellen con los arreglos para el asesinato de James Bernstein, intentó distanciarse del crimen exigiendo que Mary Ellen proveyera el auto. ¿Qué le dijo a la acusada? Le dije que Paul quería hacer el trabajo y quería usar mi auto. Yo no quería que usara mi auto. Y si ella quería que mataran a Jim, tenía que dejar que usaran su auto. ¿Y estuvo de acuerdo en que usaran su auto? Sí. Sí. No hay más preguntas. De hecho, a Anne-Marie Hambly se le concedió inmunidad por su testimonio en el asesinato de James Bernstein, porque ella obviamente sabía de antemano del asesinato. Ayudó a facilitarlo y a encubrirlo después. Así que estuvo presente cuando los dos asesinos salieron de su casa con James Bernstein para poner en práctica su plan de matarlo. Y estuvo presente cuando regresaron sin él. En su contrainterrogatorio de Anne Hambly, el abogado de la defensa, Philip Nameth, trató de desacreditar al testigo como una amiga solo en las buenas que le debía dinero a la acusada y se había puesto en contra de Mary Ellen solo para salvarse. Después de llamar aproximadamente a 45 testigos durante un periodo de más de tres semanas, la fiscalía terminó su presentación de pruebas y la defensa comenzó a presentar su caso. La hija de Mary Ellen, Melissa, renunció a la protección de la quinta enmienda de autoincriminación y subió al estrado para defender a su madre. Melissa, al igual que su madre, refutaría el testimonio de sus ex amigas. Creo que fue ayer que la señora Morrissey le preguntó por qué todas estas personas mentirían sobre usted o su madre. ¿Recuerda eso? Sí, lo recuerdo. Nameth le preguntó a Melissa si ella conocía alguna razón por la cual Michael Taylor hubiera mentido. Sí, recuerdo. ¿Cuál es? Él robó dinero de la cafetería. Melissa negó haber pedido un arma a sus compañeros. También negó haberles dicho que ella había tratado de hacer creer que el asesinato de su padre había sido un robo que salió mal. Luego la defensa lanzó el ataque que la fiscalía había estado esperando. La hija de Mary Ellen dijo a la audiencia que había sufrido abuso físico y sexual a manos de su padrastro, Robert Samuels. ¿Llegó un momento en que el abuso de su padre se convirtió en algo más que abuso físico? Sí, así es. ¿Y puede decirme el primer incidente que ocurrió y qué edad tenía usted? Tenía 13 años. Melissa testificó que su padrastro la había violado ocho veces cuando ella tenía entre 13 y 18 años. Entraba a mi cuarto en la noche. Según Melissa, Robert Samuels era un monstruo ebrio en su propio hogar, infligiendo abuso mental, físico y sexual a ella y a su madre. La defensa en este caso parecía ser lo que los fiscales llamamos excusa del abuso. Sin embargo, este era un tipo de híbrido porque era... Fui abusada, pero de todas formas no lo hice. Era un poco extraño que se presentara esta defensa sugiriendo que Bob Samuels y James Burstyn merecían ser asesinados y al mismo tiempo decir, pero yo no los asesiné. No tuve nada que ver con eso. El momento cumbre del juicio fue cuando la viuda misma tomó el estrado en su propia defensa. La defensa llama a Mary Ellen Samuels al estrado. La fiscal Morici sabía que estaba a punto de enfrentar a una adversaria astuta y experimentada. La habilidad de la viuda para manipular a las personas podía hacer que algunos miembros del jurado la compadecieran y llegaran a absolverla. Una sala aturdida acababa de oír el testimonio de Melissa Samuels, cuyos alegatos de abuso físico y sexual por parte de su padrastro apoyaban el reclamo de la defensa de que Mary Ellen Samuels era la verdadera víctima en este caso. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Siéntese. En el estrado, Mary Ellen Samuels describió un matrimonio de seis años espantoso en que era golpeada y violada por su esposo. Dejó a Robert para proteger a su hija Melissa. Cuando él la agarró y le pegó esa noche, ¿le quedaron magulladuras o marcas al día siguiente? Sí, así es. ¿Puede describir esas marcas o magulladuras? Me dolían los brazos, casi no podía moverlos y tenía señales de golpes. No me di cuenta de que tenía un ojo morado. Es la primera vez que me pasaba eso en mi vida. Está bien, no más preguntas. Fiscalía a su testigo. La fiscal Janice Morisi hizo que las propias palabras de Mary Ellen actuaran en su contra con una carta que ella le había escrito a su esposo cuando lo dejó. ¿Dónde en toda esta carta lo confronta usted con el abuso en su contra? No lo hice. Morisi comenzó a atacar a Mary Ellen, alegando que el motivo por el cual no había escrito acerca de los abusos de Robert era porque los había inventado. No lo inventé. Eso no es verdad. Yo no quería lavar los trapos sucios por escrito. En una ocasión testificó acerca de un ojo morado que había tenido y hasta trajo a un vecino para corroborarlo. Culpó a Robert Samuels de eso, pero la verdad es que acababan de hacerle una cirugía plástica y por eso tenía el ojo así. Morisi se mantuvo a la ofensiva, interrogando a Mary Ellen acerca de cada vez que les había contado a los investigadores que Robert nunca se había mostrado abusivo hacia ella o su hija. ¿Por qué? Preguntó. Si existía el supuesto abuso, ella no se lo había revelado a la policía. Los cargos incluían circunstancias especiales de asesinato con fines de lucro. Si un solo miembro del jurado consideraba que Mary Ellen había conspirado para asesinar a Robert porque había abusado de ella, eso crearía una duda razonable y con ello la Fiscalía perdería el fallo de culpabilidad. En el alegato final de la defensa, Neymeth indicó al jurado que la defensa había probado que había habido tanto abuso físico como sexual. También aseguró que el caso de la Fiscalía debía estar basado en pruebas físicas y hechos sólidos. Y la Fiscalía no los tenía. En su cierre, Morrissey le dijo al jurado que Mary Ellen había inventado esas historias de abuso en busca de compasión. Explicó que la Fiscalía había presentado suficiente evidencia para demostrar que Mary Ellen había conspirado para cometer dos asesinatos y que debía rendir cuenta por ellos. Este caso, en verdad, se reduce a credibilidad. Y es cuestión de que ustedes decidan a quién van a creer. El jurado tomaría esas palabras para considerarlas en sus deliberaciones durante los próximos 18 días. La espera se hizo interminable, pero los fiscales sabían que había muchos cargos complejos que considerar y que eso tomaría tiempo. Finalmente, el jurado regresó, declarando a Mary Ellen Samuels culpable de dos cargos, cada uno de asesinato en primer grado, conspiración e intento de corrupción. Dos días después, el jurado entregó su sentencia, la muerte. Creo que Mary Ellen Samuels está donde debe estar, esperando su ejecución. Creo que la comunidad es un lugar más seguro porque ella está ahí. Pero no es algo de lo que me alegre porque no hay ganadores cuando se procesan estos casos. Solo hay perdedores. Hay pérdida y devastación que nunca se puede superar, particularmente para las familias y las víctimas de los asesinatos. Ella se puede despedir de su familia y de sus seres queridos, pero Bob Samuels y James Burstyn nunca tuvieron esa oportunidad. Hay un número pequeño, pero cada vez mayor, de mujeres en espera para ser ejecutadas. Desde que California reestableció la pena de muerte en 1977, solo unas pocas mujeres han sido enviadas a la prisión de Chowchila, donde aguardan las prisioneras que van a ser ejecutadas. Ahora, Mary Ellen Samuels se uniría a ellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.